Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy sin filtro, ¿eh? Así como viene, en el horario que pude. Voy a hablar un poquito de lo que es el curso de Tarot Gitano, de varias dudas que hay, para que este video ahí ya quede grabado en mi feed y lo puedan revisar las veces que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Cómo están todos? Hola a todos. Lo primero que voy a decir es, el curso de Tarot Gitano es ahora cuando lo lanzo como curso online, pero va a seguir estando disponible en mi web, solo que voy abriendo inscripción cada tanto. No lo tengo siempre disponible para la compra. Voy armando fechas de inscripción, porque a mí me gusta jugar mucho con las fechas y con los temas de qué mes es mejor para cada energía. Y como septiembre es el mes de la primavera, el mes del amor, el mes de los gitanos, decidí que voy a hacer ahora en septiembre este curso. Muchos me preguntan, ¿quién habla cuando tiramos las cartas gitanas? Porque sabemos que el Tarot Gitano no contiene arcanos, como la simbología del Tarot tradicional de Marsella o de Rider-White o lo que fuera. No. El Tarot Gitano no tiene arcanos, son solo 36 cartas. Nosotros tiramos con el mazo que se llama Petit Lenormand, ¿sí? Y siempre en los oráculos hablan espíritus, ¿sí? Por eso yo siempre digo, ojo qué oráculo usan y qué cosas consultan, porque hay espíritus afines a cada oráculo que hablan a través de esos oráculos. En las cartas gitanas, ¿quiénes hablan? Son nuestros gitanos, nuestros protectores gitanos. Puede que te hable un gitano, hombre, si tenés un gitano hombre que te dice las cosas, o una gitana mujer, ¿sí? ¿Todos tenemos espíritus gitanos? Por supuesto, todo lo que nos llama la atención el Tarot Gitano, tenemos espíritus gitanos. Ahí tengo a Pomero como loco, le voy a tirar un juguete. ¿Por qué no me deja hablar? Entonces, todo lo que nos interesa este tema, tenemos espíritus gitanos, por supuesto. Y cuando vos tiras las cartas gitanas, son esos espíritus de luz que te van a estar hablando y te van a decir un montón de cosas. Si vos, tal vez, querés saber quiénes son tus gitanos, pero no querés aprender a tirar las cartas gitanas, también hago un informe, que es el informe de la parte de oriente, de guías, donde solo te informo el tema de qué gitanos tenés y cómo se llaman y de qué línea trabajan, por si querés chusmear y eso. Pero, cuando tiramos las cartas, los espíritus que hablan a través de las cartas son los espíritus gitanos. Después, muchos me preguntaron también si era predictivo o evolutivo terapéutico. El Tarot Gitano es ambas cosas. Por supuesto, yo, como los que todos me conocen, que han tomado cursos conmigo y demás, siempre tomo las técnicas que yo enseño para la ascensión personal, para el trabajo interior, como técnicas terapéuticas. Siempre las tomo así como técnicas terapéuticas. Pomelo me está enloqueciendo, me está enloqueciendo en este momento. Voy a tirarle otro juguete. No, sí, así no se puede. Yo utilizo todo como técnica terapéutica. Entonces, la lectura, el gran tablón, la lectura que vamos a hacer con todas las 36 cartas, obviamente va a estar orientada de forma terapéutica. Yo todo lo que vea en las cartas se lo voy a informar al consultante y el consultante va a decidir si sigue por ese camino o lo cambia. Es totalmente terapéutico, pero también las cartas gitanas son súper recontra predictivas, mucho más que el tarot tradicional, muchísimo más. ¿Por qué? Porque los que conocen, las gitanas, los gitanos que andan por la calle leyendo la mano... Ay, perdón, tenía un problemita de conexión. El pueblo gitano es súper vidente. La cultura gitana viene con el tercer ojo súper abierto y tienen un don de la evidencia tremendo. Por lo cual, las cartas gitanas son súper predictivas también. No solo a largo plazo, sino a corto plazo. Muchas cosas que vemos cuando tiramos las cartas gitanas son predictivas a futuro. Voy a sacar la... Déjenme sacar el Wi-Fi porque... Ahí puse datos porque me andaba un poco mal el Wi-Fi. Entonces, las cartas gitanas son súper predictivas y también terapéuticos. Sirve para las dos cosas. Son tiradas de tarot. Tanto terapéuticas como predictivas. ¿Lo podemos usar a la vez o lo podemos usar solo como terapéutico o solo como predictivo? Muchas personas también me preguntan... Y si me da... Tengo re ganas de aprender a tirar el tarot. Me llama mucho la atención, pero tengo miedo de ver cosas malas. Cuando nosotros trabajamos con espíritus de luz, como los espíritus guías de luz que vamos a trabajar y yo te voy a enseñar a conectarte y a llamar en las cartas cuando trabajamos con el tarot gitano, nosotros nos consagramos junto a las cartas para solo ver las cosas que se pueden cambiar. Yo, como tarotista, desde todos los años que trabajo, los inevitables no los veo en las cartas. ¿Por qué? Porque como siempre trabajo en la visión de positividad y ascensión para el ser humano, ¿de qué me sirve a mí decirle algo que le va a pasar a una persona que es malo, que no se puede evitar ni se puede solucionar? Bueno, me hace sentir mal a mí como terapeuta, lo va a hacer sentir mal a la persona, no va a poder solucionar nada. Entonces, todo lo que yo voy a ver en las cartas gitanas va a ser solucionable y le va a servir a la persona para tomar sus decisiones. Si no le gusta lo que ve hacia futuro, lo va a poder cambiar. Entonces, siempre le voy a dar una opción a la persona y un clima de hacia dónde está yendo su camino y la persona va a tomar las decisiones. Si le gusta, seguirá y si no le gusta, cambiará de camino. Eso es súper importante también saber, así que no hay que tenerle miedo al tarot, ni a ir a las consultas de tarot, ni a estudiar en caso del tarot gitano porque los inevitables y lo negativo lo dejamos todo afuera. ¿Me sirve? Muchos preguntaron. ¿Para hacerme autotiradas? Of course, por supuesto que sí, te recontra. Sirve para la autotirada. ¿Puedo tirar a otra persona sin permiso? Y acá te voy a decir algo que te va a encantar. Sí, sí, porque el tarot no es una sanación. No nos estamos metiendo en el aura de la persona para toquetearle cosas y hacerle limpiezas o cosas energéticas. No, es simplemente chusmear. ¿Yo puedo chusmear por la ventana lo que hace el vecino? Por supuesto. ¿Yo puedo mirar las cartas de alguien que no me pidió? Por supuesto que sí. Así que eso tenemos liberado. Tanto para autotirarnos como para tirar a otros. Y otra cosa que quería aclarar un montón es, y es un curso que yo lo tengo dentro de mis cursos fundamentales. Este curso de tarot gitano siempre lo doy en mi escuela en forma presencial, junto con otras mancias. Pero bueno, ahora por la cuarentena lo pasé a modo online. Esta parte del curso es la primer parte, la parte base. Luego van a venir partes más avanzadas. Con otra profundización, con trabajos de magia, con una cuestión más amplia del pueblo gitano, del pueblo de oriente en cuanto a la magia y la espiritualidad. Pero, ¿por qué pongo este curso, tanto como apometría mística, como mesa dimensional cuántica, como cursos fundamentales en mi escuela? Porque me parece una de las técnicas base más fuertes que más van a amplificar tu mediunidad, abrir el tercer ojo, abrir tu intuición, tirar las cartas gitanas te abre la evidencia. No hay cómo eso no suceda. ¿Por qué? Porque nos acerca a esos espíritus videntes y cada vez vamos viendo más, cada vez vamos observando más, y cada vez se va abriendo mucho más nuestra sensibilidad, nuestra mediunidad y nuestro tercer ojo. Estos son un par de cositas que quería decirte, muy, muy rápidas en este vivo. Para irte sacando dudas sobre este curso, cuya inscripción va a estar abierta hasta el 15 de septiembre, se tira con las cartas Petit Lenormand. Podés usar cualquier edición de ese mazo, o si querés primero practicar, podés bajarte una foto del mazo desde internet, imprimírtelo en chiquitito, practicar con ese, y después comprarte las cartas que más te gusten. Dada toda la información, pasado el parte, les mando un beso a todos y que tengan un excelente fin de semana.